Buenas tardes, en primer lugar agradecer la presencia de los medios de comunicación y presentar a una persona que ha apostado muy fuerte por hacer una actividad importantísima aquí en San Pedro de Alcántara, por promocionar la música. Ella es Miriam Aguilera, que nos presenta hoy, juntamente con la Delegación de Juventud, este gran festival de jazz fans para San Pedro de Alcántara, un festival que semanas atrás ha estado fincada en muchos de los colegios, acercando la música a los más pequeños, pudiendo disfrutar todas estas personas de todos estos niños, de lo que es la música jazz, acercando esta música norteafricana del siglo XIX, una música que creemos que hay que acercarla mucho más a los jóvenes y que esta semana, este mismo viernes y este mismo sábado vamos a poder disfrutar mucho más. En dos actividades, una de estas actividades simultáneamente va a haber ocho conciertos en diferentes plazas, en la Plaza Juan Macías, en la Plaza Los Pajaritos, el Pasaje Robledano, a partir de las ocho de la tarde, luego a las nueve también la Plaza de Libertad, Furula, a las diez también la Plaza del Flanque, tendremos otro concierto. Como ya os digo, son ocho conciertos que tendremos por diferentes lugares, diferentes plazas emblemáticas de San Pedro de Alcántara. Y luego el sábado tendremos ese gran festival de jazz en el Teatro de la Azucarera, que desde aquí quiero avisar también a todas las personas que nos estén viendo, que compren las entradas porque la verdad es que ya quedan muy poquitas, ¿verdad? Quedan muy poquitas y es un espectáculo que no hay que perderse, es un espectáculo muy fresco, muy dinámico y donde acercamos también a todos estos jóvenes que se abren un hueco también en el mundo de la música jazz, ¿no? Que es tan importante también en nuestra ciudad y que tantos seguidores tiene, cada día tiene muchísimos más seguidores. Yo no quisiera alargarme mucho más y dejaros con un concierto, agradecer también a Pymespa el apoyo que nos ha blindado y también darle la palabra a Miriam Aguilera para que nos cuente un poquito más el proceso de todos estos conciertos y cómo ha sido por parte de ella la organización de este gran evento. Muchas gracias. Muy buenos días, agradecer en principio a la gente del Ayuntamiento que también ha apostado bastante por nosotros, a la Delegación de Juventud, a la gente de Pymespa, pequeñas empresas que están aquí en San Pedro de Alcántara que les ha gustado bastante el evento que se está preparando y, bueno, el día 29 estaremos en todas las plazas. Estarán los grupos en la Plaza Juan Macía, Faratado Jazz Band, que es una banda ya de hace muchísimo tiempo de aquí de San Pedro, en la Plaza, en el Pasaje Robledano de Mochertrío, que es un estilo un poco más de los años 60, que tiene bastante ritmo, es muy divertido. En la Plaza de los Pajaritos estarán Dixie and Gypsy, que son un grupo de Málaga. Es un dúo muy bonito, es un estilo de jazz un poco diferente, pero lo que queremos es una mezcla de jazz, de todas las fusiones que tiene el jazz y esperemos que todos los de San Pedro, Marbella, se acerquen y disfruten de este evento. ¡Gracias! ¡Gracias! Málaga Málaga Málaga